Hay que esperar sobre el presidente Donald Trump, los grandes medios internacionales han especulado mucho y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal en el mundo entero, en el mundo occidental y en los Estados Unidos. Yo digo esperemos para ver qué sucede tanto en la política interna de los Estados Unidos como en la política internacional. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir. Obama dejó un legado que quieren esconder los grandes medios. Destruido deja al África, destruido deja al Medio Oriente, en guerra, deja el mundo plagado de terrorismo. No. Y en América Latina, tres golpes de Estado, lo recordarán. Honduras, Mel Zelaya, 2009. Paraguay, el padre Fernando Lugo, 2011. Y el Brasil, la compañera, la valiente Dilma Rousseff, 2016. Tres golpes de Estado, parlamentarios los tres, recordarán a Obama. Y los intentos de golpes contra Evo, las campañas de cerco contra Nicaragua, los intentos de golpes y de magnicidio contra Rafael Correa en Ecuador, y todo lo que le ha hecho el pueblo venezolano a la guerra económica, el bloqueo financiero, la guerra sucia por debajo, poner una sonrisa y por debajo una apuñalada. Es lamentable. Contra un esperemos. Porque, como dice el gran Walter Martínez, del mejor programa del mundo, dosier, los sucesos están en pleno desarrollo. Yo digo desde Venezuela, Venezuela ratifica su deseo histórico desde Bolívar de tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Digo eso, no digo más. Esperemos. Vamos a ver la conducta de cada funcionario. Estados Unidos es un sistema muy complejo, es un sistema imperial. Washington funciona como un sistema imperial. El Pentágono es un poder, el poder industrial militar, que impacta directamente 22 estados de la Unión, que dependen de los ingresos de la industria militar. El Departamento de Estado es otro poder. Bueno, porque se acostumbraron a gobernar el mundo y tienen la influencia a través de las embajadas en casi todos los países del mundo. Y ellos se creen con el derecho de quitar y poner gobierno, de quitar y poner presidente. Es otro poder. Y a veces entran en contradicción. En el Departamento de Estado están las palomas y los gavilanes, ¿es qué? Los halcones. Que es una versión de gavilán. Y están los halcones. Está el poder mediático. Que es otro poder. Está el poder financiero. Así que los Estados Unidos es un imperio. Como dijera Eisenhower, el complejo industrial militar es el que gobierna los Estados Unidos. Yo diría hoy, el complejo militar industrial financiero mediático es el que gobierna los Estados Unidos. A veces establecen políticas estratégicas. A veces se impone la inercia estratégica en grandes temas. Por ejemplo, en Irak se ha impuesto la inercia estratégica, que es el intervencionismo, la violencia. Ya tiene... ¿Cuántos gobiernos tiene? Casi cuatro o cinco gobiernos la inercia estratégica contra Irak. Contra Cuba se impuso la inercia estratégica de una política intervencionista porque nunca perdonaron a Cuba. Ni Cuba pidió perdón, pero nunca pasaron la página de que Cuba, en sus narices, se declarara independiente y socialista. No podían aceptarlo. Creo que de Obama, la única cosa que podría uno reconocer al pasar de la historia es lo que ha intentado hacer con Cuba. Claro, lo hace porque cree que es por la vía que pueden reconquistar a Cuba y recolonizarla. Pero por lo menos intentó. Quitó las normas de los pies mojados, pies secos, que tanto daño le hizo a la vida de los cubanos y donde le robaban cerebros, médicos, médicas. Intentó aflojar un poquito los mecanismos del bloqueo. Y bueno, intentó, por lo menos. Quizás le quede como legado allí un recuerdito, más o menos. Porque al final, personalmente, no tenemos nada contra Obama. Hasta bien le cae a uno Obama con sus cosas cuando se pone a bailar y saca los Twitter y eso. Porque para eso es que se ha dedicado a los últimos meses a sacar imágenes en Twitter, Instagram, él bailando y haciendo fiestas. No es nada personal, es lo político. El daño que le ha dejado a Venezuela. Así que con Trump esperemos, esperemos. Vienen grandes cambios en la geopolítica mundial. Uno de los cambios, seguramente, que será muy importante, será lo que llaman la era Trump. Yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la pluripolaridad y el multicentrismo. La época del mundo unipolar se acabó y Venezuela está en la ola de esos cambios de un mundo de paz, de respeto, pluripolar, multicéntrico. Así que estamos bien ubicados en el lugar exacto, en el momento exacto y con las ideas exactas. Pero por culpa de ellos, de su desacato, han autodisuelto la Asamblea. Y hoy la Asamblea es menos que un punto muerto del país. ¿O no? ¿Quién respeta la Asamblea en este país hoy por hoy? Díganme ustedes, cuando van a hacer la pauta de qué vas a cubrir tú en la televisión y la otra, cuando le dan la Asamblea, vas a cubrir la pauta de la Asamblea. ¡Ay, ese caliche! Dicen ustedes en las salas de prensa que van a cubrir en la Asamblea si no se decide nada para este país. Y las pocas cosas que hacen es perder el tiempo. Es lamentable. Que ellos hayan llegado a una instancia de poder tan alto de la República y lo que hayan hecho es destruir la Asamblea Nacional. Yo lamento que lo hayan hecho. Y cuando dije que el próximo año, el 15 de enero del 2018, quiero ir como Presidente de la República a rendir mi memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, ten la seguridad. Tú no sabrás por qué yo lo sé, pero yo soy medio predigitador. Voy a la Asamblea el próximo año como Presidente y rendiré mi memoria y cuenta ya. Y seré feliz al hacerlo. Ahora, porque ellos hayan matado a la Asamblea, le hayan autodisuelto, el país no se va a detener. El país sigue su rumbo. Venezuela sigue su rumbo. Todas las instituciones funcionan y siguen su rumbo. Unas mejor, otras no tan bien, pero todo el mundo aquí sigue su rumbo. Tú te levantas todos los días para ir a trabajar. Y todos nos levantamos todos los días para ir a trabajar. Es una ridiculez lo que han hecho de decir que yo abandoné mi cargo. No es una ridiculez. Piénsenlo ustedes. Ustedes pueden criticar al Presidente Maduro y a mí como Presidente por cualquier razón. ¿Está bien? Pueden tener razón o no razón para criticarme. Para cuestionar alguna cosa que no haya hecho o que haya hecho mal. Y también pueden tener razones para decir, bueno, este tipo le echa pierna, compadre. Este tipo trabaja. Este tipo es buena gente. Y para quererme. Ojalá tengan más razones para quererme que para no quererme. Ojalá. Y no tengan ninguna razón para odiarme nunca. Ojalá. Pero que yo haya abandonado mi cargo. Alguien razonable en sus cabales puede pensar que Nicolás Maduro abandonó su cargo. Y que lo diga una Asamblea Nacional que en un año 35 veces no fue a trabajar. No es la inmoralidad de las inmoralidades de las inmoralidades. récord mundial de inmoralidad. 35 veces no tuvieron quórum. Nosotros en 15 años que dirigimos la Asamblea Nacional ni una sola vez no hubo quórum. Ni una sola, te lo digo. Quiero aprovechar para decir que pareciera que como la bancada del oficialismo y del madurismo poco viene a las sesiones y siempre se retira no sabe todo lo que se logró durante el año legislativo del 2016 al 2017. Y le debemos recordar para los medios de comunicación presentes que aquí se aprobaron 60 leyes. 60 leyes fueron aprobadas durante un año cuando uno revisa el cuadro comparativo uno debe decir que sancionadas aprobadas en segunda discusión 17. Pero en el año 2015 solo se aprobaron en esta antigua Asamblea Nacional 6 leyes fueron aprobadas en segunda discusión. Más del doble de las leyes fueron aprobadas en el año 2016. Del año 2000 al 2005 yo fui coordinador de la fracción parlamentaria y teníamos 83 diputados y diputadas y el cuórum era 83. Miren, trataron de rompernos el cuórum 200, 300 veces y nunca pudieron romper el cuórum. Siempre tuvimos cuórum a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana porque nosotros trabajamos. Nos podrán criticar por cualquier cosa pero por eso porque seamos vagos porque no cumplamos porque no trabajemos nadie podrá criticar. Aquí debemos decir que en el año 2015 2015 solo se hicieron 31 sesiones. pero que en el año 2016 esta nueva asamblea nacional realizó 76 sesiones en este palacio, en este recinto legislativo. que se cansan de decir que se suspendieron las sesiones porque se van antes de que comiencen porque no quieren trabajar y por eso es que el pueblo sabe quiénes son los responsables de la crisis y a Dios gracias aquí estamos sentados 112 diputados que representamos el sentimiento de cada uno de los venezolanos. pero que aquí solo se suspendieron dos sesiones mientras que en el año 2015 se suspendieron seis sesiones e inclusive empezábamos hasta con una hora de retraso y nosotros nos quedábamos con el compromiso de arrancar las sesiones en la asamblea nacional porque teníamos un compromiso con el país y no le podíamos dar la espalda a Venezuela. Entonces ¿qué más le vamos a aguantar a la asamblea nacional? Yo lo único tendría una petición me atrevo a utilizar mi libertad de expresión don Boris me atrevo ¿cómo te llamas tú? perdón Derlis Derlis Marchand Derlis yo me atrevo a utilizar mi libertad de expresión como ciudadano para pedirles a los periodistas y a las periodistas de los medios de comunicación privados sobre todo televisivos radiales que por favor le pregunten esto al señor Borges que se lo pregunten al señor Ramos Alú le pregunten estas cosas porque yo veo las ruedas de prensa que ellos dan y no veo ni una pregunta incómoda todas son preguntas suaves valga la crítica no soy trunzo y maduro valga la crítica valga la sugerencia pues que ustedes le hagan la pregunta ¿por qué ustedes no tuvieron con 35 veces señor Ramos Alú no le parece que eso es un fracaso? les aporto esa idea solo se suspendieron dos sesiones mientras que en el año 2015 se suspendieron seis sesiones e inclusive empezábamos hasta con una hora de retraso y nosotros nos quedábamos con el compromiso de arrancar las sesiones en la asamblea nacional porque teníamos un compromiso con el país y no le podíamos dar la espalda a Venezuela ojalá se lo hicieran ellos no lo permiten empiezan a temblar porque usted dice que es presidente de la asamblea nacional si está en desacato porque aquí hay tribunales y leyes no es opcional yo no tenía opción ayer yo tenía que ir a obedecer al tribunal supremo de justicia no tenía opción si lo desobedecía caía en desacato y era objeto de un juicio político futuro que ese sí me puede destituir de verdad y me te preso si yo desacato al tribunal supremo de justicia ese tribunal me puede enjuiciar y me teme preso como puede enjuiciar y me te preso a la asamblea nacional cuando el tribunal así lo dispusiera si es que algún día lo dispone ¿entiendes? y la MUC no quiere estabilidad política ahora se le va al padrino se les va a Obama ¿qué van a hacer? se les va al que le daba órdenes por obsesión porque Obama terminó obsesionándose conmigo y con el país lo lamento porque yo hablé con Obama bueno en Panamá y antes también lo saludo una vez en Cartagena en la cumbre de las Américas el comandante Chávez me mandó a representarlo y Obama habló con el comandante Chávez el 18 y 19 de abril del año 2009 no se me olvida yo estaba allí nadie me lo contó María Quijada fue la traductora de las tres veces que hablaron ahí estaba el búho estábamos todos y él le dijo al comandante Chávez por la mala experiencia de los ocho años de la era Bush le dijo yo no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela hizo todo lo contrario así que la MUC está obligada obligada a sentarse a conversar y a que busquemos vías y caminos para la paz del país los asuntos internos son los asuntos internos y los asuntos internos con las dos asuntos internos